Se realiza en el Centro Acuático Leyes de Reforma el Campeonato Nacional de Curso Corto en las instalaciones de aquí del Centro Acuático Leyes de Reforma en el puerto de Veracruz. Este torneo cuenta con la participación de 2.000 atletas de diversos estados de la República. Vamos a escuchar palabras del presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, quien habla en torno a lo que representa no sólo para Veracruz y para México el nombre de Dolores Hernández, una promesa no sólo de los Juegos Centroamericanos, sino también de los Juegos Olímpicos. Definitivamente, cuando hablamos de natación y de las disciplinas olímpicas que engloba la natación, que son cinco en total, el compromiso es que seamos el pilar de la delegación mexicana en estos Juegos, es decir, que seamos la federación que más medallas le aporte a la delegación de México. Excelente clavadista, Lolita empezó muy niña y bueno, ya es una señorita que está llegando a la edad competitiva en donde vienen los buenos momentos, donde vienen los buenos resultados y siento que en este ciclo olímpico que hemos iniciado, el 2012-2016, ella sin duda alguna va a ser una de las atletas más destacadas de los clavados y no sólo de los clavados, del deporte en México en este ciclo olímpico. Se espera que la natación sea uno de los deportes potencia en los Juegos Centroamericanos con alrededor de 12 medallas y una de las promesas también que existe para la natación en México es el nombre de la también veracruzana Samantha Jiménez, que poco a poco va continuando su proceso y que será una aspirante sin duda a una medalla olímpica quizás más adelante. Desde Veracruz, para más deportes, Paola Ríos. ¡Gracias!